Gracias por seguir en nuestra sintonía. 647.822 venezolanos visitaron la decimocuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Adriana Tobar nos amplía. Adelante, Adriana, te escuchamos. Así es, gracias por el contacto informativo. El ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció una rueda de prensa donde detalló los resultados de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018 que catalogó como un huracán cultural. Escuchemos de inmediato sus declaraciones. Hubo 130 invitados especiales, 95 nacionales, 35 internacionales, 24 países participantes, desde nuestro país invitado de honor, Turquía, hasta los escritores extranjeros que se hicieron presentes, los editores, las embajadas, las organizaciones internacionales que se hicieron también presentes. Cinco comunidades originarias tuvieron participación, los Pemones, Cariña, Cumanagoto, Guayú, Yucpa, Yengatu. La feria, como ustedes saben, fue dedicada a las comunidades migrantes, a los 200 años del Correo Lorinoco, a la escritora poetisa Ana Enriqueta Terán. Aseguró que el público disfrutó de 1.500 metros lineales de recorrido ferial y precisó el incremento en atención y ventas de las librerías del sur. En el año 2017 hubo 3.074 personas atendidas que realizaron alguna compra de libros. En el año 2018 fueron aquí en este stand 5.300, casi el doble, ¿no? Y en número de libros vendidos, solo en este stand, en el 2017 hubo 9.663 libros vendidos y en el 2018 17.142. Cifra que al cierre de anoche no ha sido contabilizado el número definitivo. Ya lo tenemos, ¿cuánto es? 19.209, corrijo entonces, 19.209, el número fresquecito de los últimos libros vendidos hasta anoche. Aquí, eso corresponde a un 200% de aumento solo por librerías del sur. El ministro informó que la primera feria regional del libro se realizará a partir del próximo 12 de diciembre en el estado Falcón. Es la información que podemos ofrecer hasta ahora. Devolvemos el paso a los estudios. Adelante.